Gente que sabe mucho de seguros, como Horacio Salgado, con su empresa, está trabajando también en esto. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien. Un gusto saludarte. Bien, gracias. Bueno, contanos un poquito qué es lo que están haciendo. Bueno, el municipio, desde el domingo pasado, comenzó la Semana de Educación Vial, porque justamente el día 10 es el Día de la Educación Vial. Entonces, como es el quinta semana que hace, quinto año. Claro, el quinto año consecutivo que se organiza. Que organiza eso. Y bueno, nos han invitado a la gente que estamos en seguros, nuestra organización, por intermedio de una empresa que nosotros representamos, vinieron a dar unas charlas. Primero lo hicieron en nuestra oficina, para algunos productores de seguros que ya llegaron, y algunos asegurados y amigos. Y después, el día martes, por la mañana fuimos a la escuela 36, son juegos didácticos, para que los chicos puedan ver, jugar, y a su vez se le hace cuando llegan a un lugar X, tipo OCA. Sí, sí, el viejo juego de la OCA. Claro, una cosa parecida. Pero con el tránsito. Claro, ahí llega un momento que te hacen una pregunta, y si él lo contesta bien, puede ser que tire otra vez, que retroceda si hace mal. Bueno, es un juego. Y los chicos, de alguna forma, se prenden a eso. Y después, por la tarde, fuimos a la escuela 22. Ajá. Y los chicos, vos decís que se prenden, ¿cómo responden? Porque todo lo que tenga que ver con el tránsito, a los chicos en general les resulta atractivo. Totalmente. Uno le llamaba la atención, realmente, que muchos chicos dijeran, mi papá va hablando por teléfono, mi papá hace esto. No, mi papá, para nada, cuando tiene que hablar, estaciona. Es decir, que tienen más conciencia a veces, que es lo importante de esto, que la gente tome conciencia de la educación vial. Tienen más conciencia que nosotros, los grandes. Entonces, yo creo que es muy bueno eso de ir a los chicos para que los chicos después, a su vez, nos corrijan a nosotros. Totalmente. Y cuando hacen las preguntas sobre tránsito, digamos, los chicos saben responder. Hay, supongo que serán, obviamente, preguntas relacionadas con cosas básicas, pero... Sí. Por ejemplo, le preguntan, cuando el semáforo está, un peatón, cuando el semáforo lo tienen verde, cuando lo tienen rojo, cuando lo tienen amarillo, ¿cuándo debe cruzar? Usted lo contesta, por verde, que es simple por ahí. Pero te dicen, ¿por dónde lo tiene que cruzar? ¿Por la mitad de la calle? No, por la peatonal, por la esquina. Sí, sí. Todo es así. No, los chicos, vuelvo a decir, tienen más conciencia a veces que los grandes. ¿Qué los ha sorprendido? ¿A nosotros? Sí, en esto. Justamente eso. Justamente que los chicos... Pasó una cosa muy linda, que después, que terminó, fue en la escuela 36, a la mañana, que una nena se volviera, 10 años, se volviera y lo abrazara a la gente que vino, lo abrazara, agradeciéndole a los dos, después vino y nos abrazó a todos. Qué bárbaro, qué lindo. Ahora, una nena de 11 años, 10 años. Esto lo hacen desde la caja y la gente que viene es, son especialistas que vienen de la caja. Sí, así es. Son gente que tienen, hay un departamento especializado para eso, bueno, la gente del municipio nos solicitó colaboración y, bueno, con mucho gusto lo hemos dado y hemos quedado a disposición de que si en otro momento, para hacer algo parecido, bueno, estaría en condiciones de poder venir con varios elementos. Qué bueno. Qué interesante esto. Carlos, hablando de seguros y para ir cerrando, sí. ¿Cómo estás viendo justamente la accidentología aquí en la ciudad de Tandil? Ustedes son un termómetro de esto. Sí, realmente es complicado. Ustedes se enteran de todo, nosotros nos enteramos de los graves, digamos, ya cuando... Claro. Ustedes se enteran de cada uno de ellos, por lo menos de sus asegurados, Sí, sí, sí. Pero nosotros, la empresa que representamos, tenemos muchos casos, de alegría demasiados y muy preocupados con el tema de las motos. Ajá. Las motos es una constante, a veces grave, como sabemos. como hemos tenido, lamentablemente. Entonces vos decís que vos te enterás de lo grave, pero vemos muchas, por distracción, por infracciones, que vos decís, no pueden ir más de dos personas en la moto, van sin el casco, doblan a la izquierda, y también los vehículos, ¿no? Nosotros que tenemos nuestra oficina ahí en Marconi, vemos en Roca, Marconi y Roca, cómo vienen y doblan a la izquierda. Ah, increíble. Con semáforo, inclusive. Sí, sí, sí. No hay problema con el semáforo. El semáforo es una cosa más. Recién, hace un ratito, yo salía de mi oficina y iba a cruzar Roca, una chica en bicicleta, estaba en el panel rojo, si yo no paro, se metió adelante. Bueno, recordemos que en esa esquina ocurrió el fatal accidente de Romané, la verdad, que habrá que investigar las causas, pero, bueno, las presunciones dan cuenta que había un vehículo girando a la izquierda. Sí, sí, así dicen, sí. Sí, que incluso cometió algún otro. Sí, sí, sí. Pero bueno, nosotros estamos muy preocupados por la cintología, yo creo que está muy bueno. ¿En números va en crecimiento, desgraciadamente? Sí, sí, nosotros vemos crecimiento. Nosotros vemos crecimiento. Ya digo, y crecimiento por mucha falta de educación vial. Nos creemos que somos los mejores y a veces no cuidamos detalles. Sí, sí, sí. Esos son detalles. Por eso esto de que... Detalles que hacen a veces a la vida misma. A la vida misma. Por un detalle, entre comillas, podemos perder una vida. Seguramente, sí. Carlos, sí. Por eso es muy importante los chicos, porque los chicos, vos te dicen continuamente, no, papá, esto no se puede hacer. Y bueno, a veces por vergüenza no lo hacés después, ¿no? Carlos, desde ya, muchas gracias y bueno, felicitaciones por el trabajo que hacen. No, no, al contrario, gracias a vos por atendernos y bueno, cualquier cosa estamos a disposición. Carlos Salgado, señores, productor de Seguro, bueno, que junto con la empresa La Caja han realizado este trabajo en el marco de la quinta semana de educación vial organizada por el municipio de...